ANGEL D PRODUCIEN ELO SHIKO EN EL BEE GUSHI LOS PEDALES DE MENORES TE QUE O SI NO NO VALE LOS SHIKES DE TAJO TE REVIESTAN LOS CRITALES BAJA CON TU AMIGITA Y SI NO SHIKES A DE ACA JALES BRRRR BRRRR SE RONARÍA LA GOLO LA JARA LA CUNA LAS MOSCAS DIMELO Y SI NO MAMA NO SE VA PA LA CAMA CON LA GLOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA BMW 1 ALTAGAMA CERO ATAO SE LA TIRAS HERO TRAMA BRRRR Y SI NO MAMA NO SE VA PA LA CAMA CON LA GLOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA BMW 1 ALTAGAMA CERO ATAO SE LA TIRAS CERO TRAMA BRRRR NO DEMOSTRA SI NO MAMA Y SI NO MAMA LE DOY BUGANA A MI COMPA MOVIENDO BAGO Y KILOGRAMOS DE ESCAMA EL TAMBOR DE LA GLOBETA COMO LOGO LLEGABA LA VERSA AQUI EN ARGENTINA ESCONDIOS POR LA ADUANA QUITIMO EL MALEATEO PA LA BABY VELLAQUEO LEGANTER Y EL PIPTOLEO PARTE COMPAS EN LA GANA ESTÁN BAJANDOLE EL DEO LA PRESENCIA LOS MATA YO CASI MI FRONTEO ESTOY BAILANDOLE EN EL RITMO JAMÉS EN EL BUSTEO LLEGAMOS AL PARY ENTRAMOS LAS PISTOLAS LLEGAMOS LAS MAFIA DEL PARY SHORI MUEVAN LA COLA ABRESA BOQUITA YO SE QUE TE LAS TOMAS ESTAMOS PURAS ROTAS PUROS CRIMINALES DE LA ROMA MAFIA CRIMIN RATO A ESTO AMIGUITAS ANDO CON EL TRACO Y EL Z ME SIENTO PODEROSO ES FACIL DEL MILLONETA ESTAMOS HACIENDO PLATA Y MÚSICA ESTÁ LLENAS LA GALETA Y PA' LLEGARLE A ESTE CORTE GILLE LE FALTA GALETA Y SI QUERES PASARLO RIGO Y CHAMACA VENGA PA'CÁ TENGO HERMANOS EN LA ROMA Y OTRO LADRONES QUE SON MOSCÁ SEAN DOPE BAJO DE ESTILO ME COMPRE LA NADE Y YO NO LA ALQUILO NA TO' LITIGO TOA VIA YO SOY UN BAMBI NO VESTIDO DE ROJO Y OJO ROJO TODOS LO CONTINO YA GAO GAO EL CHAMAQUITO Y SI NO MAMÁ NO SE VA PA' LA CAMA CON LA LOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA DINFINITY MERCEDES SON LO ALTA GAMA SE LA ATA O SE LA TIRA CERO DRAMA Y SI NO MAMÁ NO SE VA PA' LA CAMA CON LA LOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA BMW LO ALTA GAMA SE LA ATA O SE LA TIRA CERO DRAMA BRRRRRR Los rock estará dentro de la discotete al aire tirando billete Rosita flota pa' que sea quiete se pone en mi cordón y le gusta mi 17 Y SI PREGUNTAN NOSOTROS FIMO LO QUE PENSAMO SE HACE Y LO HACIMO TRACO ALGUE MANEJO EN PALESTINO LE BAJAMO CARRO Y A LO QUE VINIMO Somos Flyte y por eso se sueltan porque tenemos billete y ve ni respuesta No dormimos acá en la plaza aumenta la meri de 100 y en Europa de 50 Y SI NO MAMÁ NO SE VA PA' LA CAMA CON LA LOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA Y SI NO MAMÁ NO SE VA PA' LA CAMA CON LA LOCO LE CAMBIAMO EL PANORAMA BMW UNLO EN TAMAMÁ SER A TAO SE LA TIRA CERO TRAMA BRRRRRR Eyyy, CABO 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 EL CHAMAQITO YA CABO 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 EL CHAMAQITO DIMELO CETA HOQUE TRACO MAFIA EL GITA Dile Nano que vivo al crimen, dile Gatle Fíjate la music, que aquí sonamos Clusi Andrés Pre, MF